¿Cuánta diferencia hace un día? El martes las acciones europeas tuvieron su mejor día desde la primera década del siglo, recuperando las pérdidas del lunes. Nuestro invitado para hablar de los movimientos del mercado y cómo afectan a la economía alemana es George Ángeles, analista de Refeisen Bank International. George, el pasado lunes las acciones alemanas y europeas estaban entrando en un mercado a la baja, pero los rendimientos de los bonos alemanes, por ejemplo, aumentaron más de 10 puntos básicos debido al anuncio de un quinto recorta en la tasa del Banco Central de China. ¿Cuál es su opinión sobre eso? El martes tuvimos más pérdidas en China, pero vimos un fuerte contramovimiento en los mercados de valores europeos y posiblemente en Estados Unidos, por lo que los eventos del lunes fueron exagerados y creo que el martes se recompusieron los participantes del mercado y percibieron que el retroceso del mercado chino no es motivo para la venta generalizada de acciones europeas. Esperábamos que el indicador IFO alemán fuera el foco principal, pero superó las expectativas en función del impulso del sentimiento en agosto. Sin embargo, la inversión de capital cayó 0,4%. ¿Cuál fue su lectura de este informe? El índice IFO es una señal de que la economía alemana no está experimentando un boom, pero se está desarrollando a un ritmo constante. Los temores de una fuerte caída de la economía alemana generados por las bajas exportaciones, por ejemplo, fueron superados y el índice IFO debe recordar a los escépticos que eso no es el fin del mundo. Las cifras del PIB alemán en el segundo trimestre fueron buenas y podemos esperar resultados al menos tan buenos como estos para el trimestre actual. Por lo tanto, no hay que temer a un movimiento a la baja para la economía alemana y europea. Los recientes datos alemanes han sido inconsistentes en cierto modo. La semana pasada, Angela Merkel parecía preocupada con la situación en China e incluso comentó sobre el asunto, pero dijo que confiaba en que los funcionarios del gobierno harían lo que fuese necesario. ¿Cree que la cuarta ronda del programa de flexibilización cuantitativa podría llegar antes del aumento de las tasas de la Fed? Creo que no, porque la caída de las acciones chinas tiene un efecto muy limitado para la economía real estadounidense y eso es lo que está observando la Fed. La economía real del país tuvo un buen año con una mejora en el mercado laboral y finalmente la inflación aumentará a 2% con la estabilización de los precios del petróleo. Por lo tanto, creo que este año Estados Unidos aumentará las tasas. Septiembre tal vez sea demasiado próximo, pero en diciembre vendrá el aumento. El BCE y el Banco de Japón deben continuar con la política expansiva y más flexibilización monetaria. Esos acontecimientos en China casi no tuvieron impacto en los bancos centrales de los mercados desarrollados. El llamado Black Monday fue un día interesante para la moneda única que, en un corto periodo de tiempo, alcanzó el estatus de refugio seguro. Tras las noticias del Banco Central chino, el par euro-dólar cayó por debajo de 1,1456. ¿Cuáles serán los principales niveles en el futuro? Teniendo en cuenta un aumento de tasas en Estados Unidos este año y la continuación de la política expansiva del BCE, nuestra predicción a la baja para el par euro-dólar sigue siendo la misma. De cerca de 1,05 a finales de año. Y creo que la fuerza del euro que vimos, especialmente el lunes pasado, no persistirá en los próximos meses. Si tenemos más claridad sobre el aumento de la tasa de la Fed, el dólar tendrá una buena oportunidad de apreciarse. George, muchas gracias por su participación. Gracias por vernos y sigan haciendo clic en el sitio de Ducascopy TV para más actualizaciones, noticias de los mercados financieros y entrevistas. Hasta pronto.